Y que se vayan saliendo, todo cierto, la purosenta rosa, en la plaza Y que se vayan saliendo, todo cierto, la purosenta rosa, en la plaza Y que se vayan saliendo, todo cierto, la purosenta rosa, en la plaza Y que se vayan saliendo, todo cierto, la purosenta rosa, en la plaza Y que se vayan saliendo, todo cierto, la purosenta rosa, en la plaza Y que se vayan saliendo, todo cierto, la purosenta rosa, en la plaza Y que se vayan saliendo, todo cierto, la purosenta rosa, en la plaza Y que se vayan saliendo, todo cierto, la purosenta rosa, en la plaza